Música Últimamente han habido robos y la falta de, ¿cómo se llama? La vialidad que como ya pasa el transporte público por allá, nos hace falta aún de tránsito. Y lo que nos hace falta es ampliar la carretera, la calle que viene hasta aquí, hacia Santana. Precisamente, ¿no? Porque eso nos daría mayor fluidez en el aspecto de circulación de vehículos y demás, ¿no? Música